Bien, miren, yo le he copiado esa cartetita al que dice hoy domingo ahí en la unidad de sus computadoras. Lo que he hecho es copiar este archivo. Ustedes se lo pueden llevar. No pesa más de media giga. Son 260 KB y nada más. Un mes y media giga, 10 giga. En su USB. Y lo que he hecho es pegárselo a ustedes en la unidad de... Y pues estoy haciendo yo lo mismo acá. Para que en su casa también lo puedan reemplazar. Ya está acá. En todo caso, lo voy a descomprimir. Es este que está acá. Ya, es este que está acá. Y ya lo copié. Ahora voy a descomprimirlo, ¿ya? Voy a eliminar este. Para que no se repita. Puede ser que esté dañado. Estoy eliminando esto. Ya, una vez que termine eliminado, lo voy a descomprimir este que está acá. Y de ahí le voy a explicar cómo lo pueden recuperar, ¿ya? Lo estoy eliminando porque de repente está dañado esto. Entonces, ya lo copié este. Ustedes también lo tienen copiado ahí. Ya, ya está terminando eliminar. Entonces. Una vez que termine eliminar, lo vuelvo a descomprimir. Bueno, lógicamente ustedes se lo van a llevar. No tienen repetido. Ya, ya lo eliminé. Lo voy a descomprimir acá nuevamente. Lo que voy a hacer acá es, clic derecho. Y siempre le pongo extraer aquí. Ya, porque quiero que extraigan la unidad y le pongo extraer aquí. Y empieza a descomprimir. Entonces, una vez que termine descomprimir, se genera nuevamente la carpetita hacia BTP. Esta que está acá abajo, está descomprimiendo. Va a terminar descomprimir. Ahí les voy a explicar cómo vamos a operativizar. ¿Ya? Quedamos que vamos a trabajar con el 2017. Vamos a hacer una práctica con el tema de presupuesto, logística, contabilidad, tesorería. Todo el proceso. Desde el inicio del CED. Para un poquito conocer todos los módulos del CIAF. Como le dije, el CIAF ahorita es web. Pero no tenemos un demo web. ¿Ya? Porque es complicado. Nadie tiene un demo web. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar con este CIAF que es el 2017. Donde tiene los accesos desde presupuesto, logística, tesorería, contabilidad. ¿Ya? Los cuatro sistemas para aprender un poco lo que ya habíamos explicado las dos últimas clases que hemos estado trabajando. ¿Ya? Entonces, está el 15%. Va a demorar un poquito la laptop. Es un poco lento. Entonces, eso es lo que el día de hoy vamos a hacer. Y hay una práctica que implica la creación de una actividad. Vamos a crear una actividad. O sea, es como hacer todo de cero. Vamos a crear una actividad en el CIAF. Esa meta, esa actividad que vamos a crear, lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Vamos a estructurarlo en el presupuesto. Y todo eso se hace en la web. ¿No? Pero nosotros tenemos el demo, lo vamos a registrar ahí. Y una vez que hagamos terminado de crear la actividad, no necesariamente puede ser una actividad. Ojo, puede ser un proyecto de inversión pública también. El proyecto de inversión pública, igual, tiene un código unificado. En base a ese código es que se genera todo el proceso de la creación de la meta, de acuerdo al componente que se pretende ejecutar. Es el mismo procedimiento que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a aplicar y poder ejecutar el día de hoy. ¿Ya? Este es un proceso amplio, pero vamos a tratar de determinar presupuesto. Y la próxima clase ya hacemos todo el proceso de gasto. Certificación, compromiso anual, compromiso mensual, devengado, girado y pagado. Todo el procedimiento que implica el manejo del sistema. En términos prácticos, como ya hemos comentado, la última clase, viendo la consulta amigada. Ahora, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El 24 por ciento. El 24 por ciento. El 24 por ciento. A ver, mientras va descargando, en una carpetita que está en la unidad E, también hemos copiado lo que dice hoy domingo. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir el PDF y vamos a dar lectura a la práctica que está descomprimiendo. La práctica que está descargando. La práctica que está descargando. La práctica que está descargando. No. 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 Gracias. 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 ¿Está el 42%? Gracias. 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 A ver, esta es la práctica. No sé si lograron abrirlo ahí. Sí, ¿no? Ya. Mire, acá estamos tomando como un ejemplo de una municipalidad, la Gerencia de Desarrollo Social y Económico decide ejecutar en el presente ejercicio fiscal seis actividades involucradas a la actividad de ciclovías recreativas, ¿ya? Acá hay un error, es ciclovías, ¿ya? Días es ciclovías, no vías. Si fuera vías tendrías que hacer asfalto, ¿verdad? Es ciclovías, ¿ya? Ciclovías recreativas, ¿no? ¿En qué consisten las ciclovías recreativas? Gracias. No sé si todavía se acordarán antes de la pandemia, no sé si se acordarán, de repente han pasado la avenida Leguía, quinto con la avenida Leguía, ¿qué hacían ahí? Cerraban la calle, de un lado A a un lado B, toda una calle, y ahí hacían actividades deportivas, corte de cabello, médico, eso organizaba la municipalidad. No sé si han logrado ver eso. A ese tipo de actividades se le llamaba ciclovías recreativas, donde la población salía a hacer sus actividades deportivas, ¿no? En aras de poder, de repente, un día feriado, un domingo, estar en familia, una cosa así, ¿no? Entonces, y eso viene en un modelo de Europa. En Europa se hace eso, ¿no? En Europa hay toda importancia al vehículo y no a la persona. Entonces, cuando no hay zonas de esparcimiento, cuando no hay zonas no pueda de repente ya no respirar bastante combustible, en este caso humo, y ver bastantes vehículos, lo que hacen en Europa es tomar un tramo A, un tramo B, y ahí hacen, pues, todo el día deportivo, y se clausura todo, ¿no? Entonces, esto es una actividad que la municipalidad, antes de la pandemia, estaban obligados a hacer cuatro veces al año, hasta seis veces al año lo hacían, ¿no? Todas las municipalidades, ¿no? Creo que ya desapareció esto, ¿no? Entonces, pero puede ser una actividad X, cualquier actividad, ¿no? Puede ser cualquier actividad que pretenda realizar la municipalidad. Por ejemplo, una municipalidad también tiene actividades de mantenimiento, tiene actividades también de lo que es parques y jardines, tiene el plan de incentivo, ¿no? Tiene el área de desarrollo económico, puede organizar X, tiene actividades relacionadas a su presupuesto, ¿no? No necesariamente puede ser una actividad. Puede ser que ejecute un proyecto también, ¿no? Puede ser que ejecute un proyecto de inversión pública en el marco del invierno PIC, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces, en el plan de trabajo, porque se supone que es un plan de trabajo, el monto aprobado es de 27.410 redondeando, ¿no? Las cuales involucran actividades programadas como es deporte, salud, transporte, educación, turismo, cultura, seguridad y medio ambiente, ¿no? Los programas consisten en abrir temporalmente las calles en las ciudades de manera que tengan un espacio seguro y gratuito, ¿no? La actividad física y el sano aprovechamiento en el tiempo libre. Por ejemplo, montar a bicicleta, patinar, caminar y flotar, una cosa así. Asimismo, la actividad será financiada, ya no se está diciendo con recursos directamente recaudados. Hay un ingreso por capacitación, perdón, por captación de limpieza pública. Dichas actividades se realizan en los meses, me está poniendo los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Va a beneficiar a 2.000 beneficiarios de todo el distrito y el detalle del gasto está acá. Es decir, para esa actividad necesitan alimentos y bebidas para el consumo humano, 900 soles, combustible, papelería, trípticos, alquiler de equipos, servicio de animación, servicio de capacitación, imprevisto, ¿no? Ahí está su plancito, ¿no? Si fuera un proyecto de inversión pública, sería el componente de infraestructura, si lo van a hacer por administración directa, en el expediente técnico estaría todo ese presupuesto. Es decir, cuánto en bienes, cuánto en servicio, cuánto en personal, cuánto en otros servicios, ¿no? Todo eso está por administración directa, no igualito. Si fuera un proyecto, ¿no? Entonces, para que se pueda ejecutar esto inicial, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Uno, estructurar el gasto en una categoría presupuestal, programa, acciones centrales y apenor. ¿Esto les suena? La clase anterior hablamos de estos conceptos, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos claro. Es decir, esta actividad, ¿en dónde lo vamos a poner? ¿En qué categoría presupuestaria? La 1, la 2 o la 3, ¿no? Y identifica la actividad vinculante y cree la meta presupuestal. O sea, tenemos que verificar la categoría presupuestal, después vamos a crear la meta presupuestal, ¿no? Para que se pueda ejecutar. En la meta identificada, si bien es cierto que vamos a crear la meta, ¿no? Vamos a tener que registrar la información de cantidad semestral anual, unidad de medida, finalidad, de acuerdo a lo que corresponde a la información que nos quiera la meta presupuestal. Vamos a identificar la fuente de financiamiento, que ya está en recursos, fuente 2, rubro 09. Vamos a determinar los clasificadores de gasto. Hay que determinar el clasificador de gasto. Por ejemplo, alimentos y bebidas para el consumo humano es la 25231111, ¿verdad? Papelería 5-23-12. Tenemos que identificar, esto es lo que dice. Por otro lado, tenemos que identificar el clasificador de ingreso, ¿no? Tenemos que verificar si en el CEAP ya está registrado este clasificador de ingreso. Se realiza un tipo de modificación presupuestal, ya nos está poniendo el tipo número 2, ¿no? Tenemos que dar presupuesto a esto para que se pueda ejecutar. Entonces, para dar presupuesto a algo que no ha sido programado, ¿no? Se realiza un tipo de modificación presupuestal y eso es lo que os voy a explicar después también. Luego, vamos a generar la respectiva meta creada y la nota modificada. Entonces, con eso estaríamos terminando la parte presupuestal para luego entrar al tema de lo que es logística, porque vamos a ejecutar lo que es alimento. Vamos a ejecutar, por ejemplo, lo que vamos a crear, lo que vamos a construir, lo que vamos a adicionar, lo vamos a nosotros ejecutar, ¿sí? Entonces, eso más o menos es la labor de diría, ¿ya? Miren, mientras va descomprimiendo, aquí todavía está a la mitad casi, vamos a estructurarnos, vamos a pasar a este punto donde dice determinar los clasificadores de gastos, ¿ya? Entonces, vamos a estructurar estos gastos, ¿ya? Lo vamos a estructurar desde un punto de vista presupuestal para que se pueda incorporar en el CIAF, ¿ya? Lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? ¿Y dónde sacar esa forma de estructurar? De acuerdo al anexo 2 de clasificadores de gastos. Y ya ustedes tienen el anexo 2, ¿no? Y el anexo 2 está estructurado por los clasificadores de gastos. Y también lo pueden bajar por internet, como habíamos comentado la vez pasada, también puede descargarse eso por internet, ¿no? Entonces, como todavía está descomprimiendo el archivo, y eso va a demorar un poco y lo está haciendo el viento a la máquina, ¿no? Entonces, vamos a abrir el Excel para que podamos estructurar el tema del gasto. Y lo mismo vamos a tener que hacer con los ingresos. Gracias. 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 Vamos a tratar de descargar el anexo 2, que también ustedes lo tienen impreso en este caso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces esto sería el detalle del gasto. Sería el detalle del gasto. Aquí le vamos a poner, clasificador. Clasificador. ¿Ya? y aquí le vamos a poner este monto monto solo ya está y acá va a haber un total aquí va a haber un total aquí va a haber un total y aquí me va a sumar todo esto que está acá me va a sumar eso que está ahí listo entonces yo voy a identificar los clasificadores acá los montos acá y me va a sumar el total entonces aquí yo tengo gastos y también tengo aquí abajo voy a poner ingresos entonces también también el el ingreso tiene clasificador y también tiene un total y el ingreso de acuerdo a la práctica es ingreso por captación de limpieza pública el detalle es limpieza limpieza pública no esto solo hay ¿cuánto va a ser la limpieza? la limpieza va a ser similar al ingreso el ingreso total es 27 más o menos acá vamos a poner acá como señal para que suene automáticamente todo y ponemos como ya 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 Número de los finales. Acá copiamos el formato. En limpieza pública hay un ingreso de 27.490. En gasto tiene que ser lo mismo. Vamos a digitar alimentos y hoy es para el consumo humano. 900 soles. 900 soles. Combustible 542.40. 542.40. 227.50. 227.50. 540. 540. 3.500. 6.500. 9.500. 5.700. Ahí está. Tanto ingreso como gasto. Ahí está. Gasto, ingreso. Lo primero que hay que hacer en presupuesto es ver esto, ¿no? O sea, tengo que estructurar primero. Ya lo he copiado, lo único que he hecho es copiado. El ingreso va a financiar el gasto. Equilibrio financiero. Ingreso 27.490. Este ingreso, estoy hablando de presupuesto. Presupuesto dice presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Estoy asumiendo que se va a presupuestar ese monto al cierre de este año. En este año. Una cosa así. Como voy a recaudar este monto, tendría que gastar también sobre ese monto, hasta ese monto. ¿Sí? Esa es la lógica, ¿ya? Entonces, eso es lo que en primera instancia necesitamos. Ya hemos hecho acá. ¿Qué me dijo acá? Determine los cascadores de gasto. Todavía no lo hemos incorporado, pero ya lo hemos determinado. Determine los cascadores de ingreso y verifique si es. La 4 y la 5 ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ya lo hemos hecho. Lo que faltaría es registrarlo en el sistema. Ya, pero todavía no lo hemos determinado a los cascadores, pero hemos determinado el gasto, ¿ya? Entonces, alimentos y bebidas para el consumo humano, combustible, gasolina, tríquidos, finanzas, servicios, impedidos. Todo esto, una pregunta. ¿Todo esto es gasto corriente o gasto de capital? Ahora, ¿todo eso es gasto corriente o gasto de capital? ¿Gasto corriente, verdad? No hay ningún gasto de capital. ¿Verdad? ¿El alimento es un bien o un servicio? Es un bien, ¿verdad? ¿El combustible es un bien o un servicio? Es un bien también. ¿El papel? ¿El tríptico? ¿El tríptico? ¿Vas a comprar tríptico? No, no, no. Es un servicio. ¿Ya? ¿Ya ven? Estamos identificando. Tenemos que ver, ya, gasto corriente no es quedado que todo el gasto corriente. Pero ahora tenemos que decir que es un bien o un servicio, ¿no? ¿Alquiler de equipos? ¿Alquiler de equipos? ¿Tú compras alquiler? No, tú alquilas el servicio del equipo, ¿sí? Y tú estaría ahí, compra de equipos, ¿sería gasto corriente o gasto de capital? ¿Compras de equipos? ¿No? Sería gasto de capital. Pero ahí dice alquiler de equipos. ¿Alquiler de equipos? ¿Un servicio? Servicio. Servicio de dimensión, bueno, es un móvil de dimensión, ¿no? Servicio de capacitación, lo propio, imprevisto. No sabemos qué hay que ir con servicio, ¿verdad? Dice imprevisto. Pero todo es gasto corriente. ¿Ya? Entonces, si hace que todo es gasto corriente, entonces la primera columna va a salir el número acá, 5. 5 es gasto corriente, 6 es gasto de capital, ¿verdad? 5, ahí. Entonces, aquí es bien, genérica, 2, 3, bienes y servicio. 1, compra. Ahora, el tercer dígito, si es que es 2, servicio, ¿verdad? Pero como ya conocemos que es la 23, 11, 11, y tenemos ahí alimentos y bebidas para el consumo humano, ¿no? ¿Eso dónde lo puedo determinar? Aquí está, alimentos y bebidas para el consumo humano. Acá. La 23, 11, 11. Aquí está, alimentos y bebidas para el consumo humano, ¿verdad? 23, 11, 11. Alimentos y bebidas para el consumo humano, ¿verdad? Estamos hablando del SIA, no estamos hablando del SIGA. En el SIGA, sí. Hablamos dos idiomas en el SIGA. En el SIA, primero hablas el idioma del SIA, 23, 11, 11. Después hablas el idioma del SIGA. En el SIGA tú tendrías que ver por ITEM. ¿Y qué quiere decir por ITEM? De repente vas a comprar agua, agua de cuánto, 40 mililitros, o agua de 40 mililitros por parte, 12, ¿verdad? Unidad de uso, bebida, un precio referente a todo eso, ves en el SIGA. En este caso estamos hablando ya. Estamos hablando, no sabemos qué es lo que va a comprarse ahí, pero el detalle del gasto del salimiento es lo que va a consumar. Pueden comprarse agua, pueden comprarse jugos, bebidas de color, bebidas de color son las gaseosas, lógicamente, porque puedo comprar bebidas de color negro, pero no puedo decir la marca, puede ser Coca-Cola, o puede ser Pepsi, ¿verdad? Y bebidas de color amarillo, puede ser que sea Coca-Cola, o puede ser Coca-Cola real, como lo sé, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, galletas, caramelos, puedo comprar azúcar para hacer el café, puedo comprar manzanilla, filtrante, ¿no? O puedo comprar este... galleta, dije galleta, pero no puedo comprar galleta, o puedo comprar... No sé, todo lo que es alimentos para el consumo humano. Alimentos y bebidas para el consumo humano, ¿ya? Entonces, el clasificador es 231111. El clasificador de combustible es 231311, ¿no? Ya está. El clasificador de papel... 1512, ¿no? Ya está. ¿Tripticos? ¿Tripticos? Hay uno que es en coordinación, en pastado, sí, servicio de impresiones. A ver, impresiones... 27116, ¿no? Ya está. ¿Alquiler de equipos? Servicio de animación. A ver, a ver. ¿Qué dijo? ¿Qué número dijo? ¿Qué número dijo? 23275, dice practicantes serigrafistas y similares. Me dice... Servicio de organización de eventos. Lo ponemos aquí, ya. Servicios de organización de eventos, aquí. Pero, como no especifica, le ponemos 2327999, ¿ya? 23... 2327999, dice, ¿no? Servicio de capacitación... A ver, 2731, o 32, me dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, ya. Dice acá, servicio de capacitación y... Perfeccionamiento, dice, ¿no? A ver, pero vamos a leer el concepto. Esta es la cabeza. 23273, puede ser natural o puede ser jurídico, pero el concepto es lo mismo, ¿verdad? Vamos a leer qué es lo que dice acá, a ver. Dice, gastos por contratos de personas naturales jurídicas, prestadoras de servicios de capacitación y pertenece al personal orientado a mejorar la gestión y el servicio de la entidad. Y vamos a ver una actividad... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La población es parte de la entidad. Si vas a capacitar a la entidad, sí, podría necesitar cierta actividad como tú. Pero es que vas a capacitar a la población. Entonces, estarías escándolo, ¿no? Y así, obviamente, estarías diciendo que vas a capacitar a la... No, 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 no. ¿Sí? Entonces, no sería ese clasificador. Porque si lo pones con esto, la actividad es cicloría recreativa, no vas a capacitar a la población, no vas a capacitar a la municipalidad, a la gente que trabaja, no a la población. Entonces, lo que tendrías que hacer ahí es buscar un clasificador que se asemeje. Y creo que no hay, ¿no? Podríamos ponerle 23, 27, 11, 99 como servicios diversos, ¿no? Servicios diversos encajaría acá, ¿no? 23, 27, 11, 99. Los imprevistos no sabemos en qué se va a gastar, entonces vamos a poner lo mismo, correcto, listo. Entonces, de esa forma ya lo tengo estructurado, el clasificador de gasto, ¿no? Ya he determinado la estructura del clasificador, todos son gastos correntes, ¿no? Y de esa forma ya está estructurado el gasto solamente respecto a los egresos, ¿no? ¿Cómo faltaría ahora el tema de los ingresos? Así tendría que ser esto. Ya. Entonces, ya estaría logrado. ¿Faltaría el ingresos? Ahora, esto es gasto corriente, ¿no? El gasto está vinculado al tema de bienes y servicios. Entonces, el ingreso también debería estar ligado al tema de venta de bienes y servicios. El gasto era gastos de bienes y servicios. En todo caso, el ingreso tendría que estar vinculado a venta de bienes y servicios, ¿no? Entonces, el primer dígito de un clasificador de ingreso es el número 1 y el número 3 sería en el tema de venta de bienes y servicios y derechos administrativos. Pero vamos a buscar cuál es el clasificador de ingreso que tendría que ir con lo que implicaría limpieza pública. Control-F, limpieza. 13. 14. Ya, entonces sería 13.39. 9, 2, 23, 12, 23, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 39, 2.23 2.33 2.33 3.39 2.23 3.39 2.23 Entonces ya tenemos el clasificador de ingreso y el clasificador de clasificador ¿sí? ¿Cuál? ¿El 5 y el 4 para ingresos? No, el 6 es el gasto de capital solamente en los gastos se pone gasto corriente o gasto de capital, en los ingresos no, el ingreso se diferencia del plan la primera columna es categoría de gasto puede ser gasto corriente o gasto de capital en gastos, pero el ingreso no tiene categoría de ingreso ¿no? Solo el gasto no tiene categoría entonces pero el gasto tiene 6 dígitos el ingreso también tiene 6 dígitos la primera es categoría de gasto ¿ya? para no confundirlos acá esta es categoría de categoría de gasto al hablar categoría de gasto estamos hablando si es 5 o si es que es si es que es 6 ¿ya? pero el ingreso no tiene categoría de ingreso no se utiliza el ingreso por categorías es solamente el gasto pero si el clasificador se diferencia el clasificador si se diferencia por los clasificadores de gasto y clasificador de ingreso ¿ya? el primer dígito es 1 un ingreso tiene aquí el 2 el gasto ya lo tenemos listo entonces la actividad de cicloría recreativa la actividad de cicloría recreativa ¿en qué categoría presupuestar lo vamos a poner de acuerdo a la práctica que tenemos acá? nos está diciendo ahora estructura el gasto ¿en qué categoría? programa acciones centrales y apenas un poquito para recordarles programa presupuestar la solución a un problema que sufre una población objetiva acciones centrales son los gastos relacionados a la gestión administrativa ¿verdad? y asignaciones presupuestales que no resultan en productos son gastos que no tienen nada que ver con el programa es decir de dar solución a un problema ni con acciones centrales es decir ni con la parte de la gestión administrativa o del soporte administrativo no encuentro esa relación le pongo en la tercera categoría estamos tratando de ejecutar no la actividad de cicloría recreativa ¿dónde lo ponemos? ¿en qué categoría? ¿programa? 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 ¿para no? ¿para no? la uno la dos ¿para esa actividad? ¿la tres? ¿té? sí usted también dice la tres ¿té? yo dije la tres la uno la dos ¿té? la tres ¿té? ¿té? la tres ¿té? ¿té? miren en la entidad van a llegar bastantes actividades incluso se van a probar con la solución ¿no? si no se van a probar con la solución ¿no? 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 si no hay que probar la solución de técnico y ahí van a probar 14 millones 13 millones 7 millones 8 millones entonces tienes que estructurarlo si es por administración directa tendrás que pedir al expediente tendrás que probar cuánto en personal cuánto en bienes cuánto en servicios cuánto en otros servicios cuánto en otros servicios y de esa forma ¿cómo vas a financiar este proyecto? tiene que haber un ingreso claro tienes el ingreso del canon entonces el ingreso sería con canon o puede ser regalía o o energético dependiendo ¿verdad? es el de retribar con gasto de capital ¿ok? es la misma forma sino que estamos haciendo el ejemplo de una pequeña actividad ¿ya? ya está entonces la mayoría dijo tercera categoría ¿verdad? entonces vamos a ahora sí vamos a ingresar hacia ya tenemos los datos entonces ya está casi entonces sería esto en la tercera categoría vamos a ponerlo acá en categoría tres ¿ya? no asignaciones presupuestales que no resultan en ya está ya categoría tres apenas no ¿qué más nos dice vamos a hacer un crédito suplementario vamos a hacer un crédito suplementario para vamos a poner un crédito suplementario ¿no? nos dice que vamos a generar un crédito suplementario acá ya nos dice ¿no? realice tu tipo de modificación presupuestal tipo 2 entonces el tipo 2 es crédito suplementario ¿ya? entonces con eso vamos a incorporar el recurso con un crédito suplementario ya tipo 2 crédito suplementario el remoto de la información entonces vamos a empezar a ah ¿y qué más tenemos? vamos a seguir ubicando la información fuente financiamiento y rubro eso también tenemos que identificar ¿no? es dos guión cero nueve recursos directamente recaudados listo ¿no? ya tenemos la información de forma rápida tenemos el detalle del gasto ingreso tenemos la categoría la fuente la fuente dos recursos directamente recaudan la información que necesitamos para poder empezar a crear la actividad y la meta presupuestal listo nos vamos a la unidad de a ver para ingresar al CIA nos vamos a la unidad D ya nos vamos a la unidad D y ubicamos el archivo que dice CIA BPP que está acá igualito no sé si tengan la unidad D ese ese archivo CIA BPP no 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 Gracias. 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 Este que está acá. Sí. Entonces, clic derecho o doble clic para empezar a ejecutar. ya, así como está acá ya, estamos ¿y qué hemos dicho? vamos a trabajar con el área 2017 ya, cambiamos el año ahí dice 2024 lo editamos acá 2017 ya está usuario, la letra D y la clave, la letra D usuario, la letra D y la clave, la letra D a ver, el desbolito, a ver ¿me sale el desbolito? ¿me sale el desbolito? ¿me sale el desbolito? la letra D sí, mi yúcula, mi yúcula, mi yúcula, mi yúcula, mi yúcula, me exige si tienes que cambiar mi yúcula, me... creo que a todos les sale, ¿no? ya, lo que pasa es que, ¿qué es lo que está pasando? lo voy a dar cancelar un rato ¿qué es lo que está pasando? mira lo que dice acá estoy copiado en esta computadora este equipo, dice, ¿no? este equipo está copiado en la unidad D en la raíz del D pero en la raíz del D está el cascarón sea BPP entonces, eso es lo que... aquí estoy leyendo voy a buscar un archivo que dice sea confi un bloc de notas el que está al final yo lo tengo al final mira aquí abajo sea confi es que está en las notas ¿sí? ¿claro? ¿sí? lo abrimos lo abrimos ¿ya? lo abrimos acá lo abrimos y ahora fíjense aquí ya ahí lo hemos abierto lo mismo y ahí tiene toda una ruta ¿verdad? tiene toda una ruta ¿qué quiere decir esta ruta? lo demás es otro tema pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente a ver mira yo acá arriba dice este equipo dice datos de SEAF BPP dice acá este este SEAF ¿dónde está el equipo? el SEAF BPP acá dice ¿en qué unidad está? en el C este SEAF BPP ¿dónde está ahorita? en el D entonces ¿hay relación? no hay relación ¿no? entonces vamos a cambiar cuidado con borrar solo en vez de la letra C le vamos a poner ¿qué letra? D entonces le pongo la letra D ¿sale? 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 entonces una vez que lo hemos cambiado al D lo que hacemos es archivo guardar guardar ya lo guardé entonces con eso ya corregí a ver lo cierro y nuevamente busco el SEAF el SEAF MINE que es este que está acá y hago la prueba 2017 y le pongo la letra D y la clave D y ya debería abrir supuestamente ¿ah? a ver ¿está bien? ¿está bien? no no Gracias. 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 Ya. Bien, tenemos el módulo contable, que no lo vamos a ver, pero los dos ambientes. Módulo de control de pago de planillas. Módulo de proceso presupuestario, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y luego vamos a ver el módulo administrativo. ¿Ya? El módulo de proceso presupuestario está como un ejecutor de empleo. Son dos módulos que al final es lo mismo. Lo que haces tú acá, ejecutas el presupuesto, modificas el presupuesto, ejecutas, modificas y empleo te aprueba. ¿Ya? En la web están unidos los dos. Los dos están unidos en la web. O sea, no tienes dos ambientes en la web. ¿No? Entonces tú eres juez y parte. Una municipalidad tiene unidad ejecutora y pliego. ¿Ya? Una vez que incorporemos la actividad, ejecutamos acá en el módulo administrativo. Esto lo maneja logística, contabilidad y tesorería. ¿Ya? Entonces vamos a ingresar al módulo de proceso presupuestal. Vamos a registrar la actividad. Unidad ejecutora ejecuta y modifica el presupuesto. El pliego aprueba. ¿Ya? ¿Ya? Si yo voy a incorporar una actividad, ¿dónde me voy? ¿Acá o acá? Función principal de gobierno local, distrito o unidad ejecutora que es actualmente. Acá ejecuto, modifico el presupuesto. Aquí apruebo. ¿Dónde lo voy? ¿Acá o acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Ya? ¿Lo vamos ahí? Sí, acá modificamos o ejecutamos, ¿no? Al incorporar una actividad estamos modificando el presupuesto, porque no estaba prohibido, pero no estaba prohibido. Entonces ahí vamos a modificar el presupuesto. Esto se hace en la web, ¿ya? ¿No? Hay que tenerlo claro, sino que aquí no tenemos el demo de la web. Entonces vamos a trabajarlo acá en el demo, ¿ya? Lo mismo que haces en la web se hace acá, porque toda la información que tú haces en la nube viaja y descarga acá, ¿sí? Ya está. Entonces me voy a la opción mantenimiento. Me voy en cadena programática. Ya saben qué es cadena programática, ¿verdad? Ya hemos visto, pues ahí está la categoría 1, 2 o 3, ¿verdad? Ingresamos ahí y vamos a identificar el gasto acá, ¿no? En qué categoría he dicho, aquí arriba en la pestañita tenemos categorías. Categoría 1, 2, 3. ¿En qué categoría dijimos? En la categoría 3. Entonces, aquí vamos a crear esa actividad del ciclo día recreativa, ¿no? Categoría 3, APNOP, asignaciones presupuestales que no resultan en producto. Ahí está. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto, ¿ya? ¿En qué, dónde está? Mantenimiento, cadena programática. Ya, ahí estamos ahí. Le dice categoría, categoría 3. Listo. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, le damos un clic derecho acá. Clic derecho. Nueva cadena. Porque vamos a generar una nueva cadena, ¿no? Nueva cadena. Ya está. Y mira lo que sale acá. Categoría 3. Programa. 9002. Es actividad, proyecto o proyecto genérico. ¿Qué es lo que estamos incorporando ahorita? Es actividad, proyecto o proyecto genérico. Actividad, ¿no? Bueno, si fuera ahorita proyecto, tendríamos que estar aprobando un expediente técnico, un proyecto de inversión pública en el marco del INVIAR-TP. No estamos, ¿no? Si fuera proyecto genérico, son para las municipalidades pequeñas que no están sujetos en el marco del INVIAR-TP. Solamente ellos hacen expediente y ejecutan. Ya, entonces, actividad. Nueva cadena. Nueva cadena. Nueva cadena. Ya. Y se desprende aquí, ¿verdad? Le damos aquí un clic en este botoncito que está acá. A ver, le damos un clic. Y buscamos la actividad acá. Para no estar buscando acá en todo un testamento, empezamos esto a buscar. Lo ponemos ahí. Y empezamos a crear acá lo que es, perdón, buscamos aquí lo que es extensión. Porque la actividad es secundaria recreativa. La actividad en sí, la finalidad es más o menos apoyo a la actividad deportiva, ¿verdad? La actividad es secundaria recreativa. Esa es la finalidad. Pero la actividad es extensión y proyección social que hace la municipalidad. Entonces, vamos a ponerle acá extensión. Le pongo extensión, iniciar búsqueda y me va a salir la actividad de extensión y proyección social, ¿verdad? ¿Sí? Extensión y proyección social. Todos estamos ahí, ¿verdad? ¿No? A ver. Cancelo otra vez, a ver. ¿Ahí? Ya, ahí, una vez que estamos ahí, pongo acá un clic, le dice... No, pongo acá, primero selecciono acá. Acá, le pongo nueva cadena. Y ahí nueva cadena. este cuadradito que ves, le doy clic acá a este cuadradito. Listo. Ahí pongo ingresar texto acá. Ingresar texto y pongo acá la palabra extensión dígito. Y le pongo iniciar búsqueda. Ahí me va a salir ya la actividad extensión y colección 2. O sea, le doy a aceptar. Mira, ¿se acuerda la semana pasada? ¿Qué es lo que habíamos aprendido? Código 5 es actividad. Código 2 proyecto. Código 4 es obra. Código 6 acción de invasión. ¿Verdad? Si fuera 3 sería producto. Y si fuera 9200, bueno, no es programa, pues si fuera un 0, sería programa. Entonces, esto tenemos la cadena programática. Ahora vamos a vincular a una cadena a una cadena funcional. Función. Función. Vamos a ver. Función. Función del Estado. Cultura y y deporte. Cultura y deporte. División funcional. Deportes. Deportes. Grupo funcional. Promoción y desarrollo. No puede ser infraestructura, pero no vas a construir, ¿no? Entonces, promoción y desarrollo deportivo. Por lógica, llegamos a esa conclusión. Por lógica, también ya tenemos definido la cadena programática y funcional. Lo que hablamos la semana pasada. Lo vamos a guardar. Lo guardamos acá. Guardar. Sus cambios han sido guardados. Listo. Mira lo que apareció acá. Está de color azul, ¿verdad? Está de color azul. Mire, le voy a a modo a modo académicamente. ¿Verdad? 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 Miren, lo que estamos haciendo se hace en la web también. A modo para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Ya? Mire, vamos a entrar al aplicativo. No lo voy a guardar porque yo no estaría creando esa meta. ¿Ya? Mire, mire lo que lo que lo que sale. Este es presupuesto pliego estadounidense. Mire, mire lo que voy a hacer yo. Acá en clasificadores gasto aquí se crean las metas. Es lo mismo solo que tiene otra opción. Pero mire, se crea nueva cadena. Mira lo que voy a hacer nueva cadena. Mira todos los pasos que hemos visto. Categoría 3. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Programa asignaciones presupuestales que no resultan producto. Tipo producto proyecto actividad. ¿Verdad? 3, 9200 actividad. Producto proyecto sin producto. Mira, eso es lo mismo que tenemos acá. 9002 sin producto. Está acá. Acá le pongo actividad 5 combinación. Nueva cadena. Es lo mismo que hemos hecho, ¿verdad? Nueva cadena. Ya. y busco acá la actividad de extensión y proyección social. Acá sí se me complica la vida, ¿eh? En el otro tenía para buscar. Acá no me permite buscar. Extensión, ABCDE, ABCDE, extensión, me pasé, extensión y proyección social, extensión y proyección social. Ahí está. ¿Ve? Cadena funcional, mira, tengo que buscar acá la cadena. ¿Cuál era? La cadena funcional era acá. Acá está. 21046, 21046, 21, 21, 21, 7, 9, me voy casi al final, creo que está 21. 21. La cadena funcional más cerca, ahí está, 21, 0, 46, ah, ya, ya está, ¿ve? Cultura, deporte, deporte, promoción, ¿ve? Finalidad, me falta acá finalidad, tengo que poner la finalidad, ahí nos falta a nosotros. Me dejo entender, el concepto que hemos aprendido es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Una vez que yo empiezo a poner la finalidad, unidad de medida, ubicación geográfica, semestral, anual, y lo doy lugar, ahí también me meto. En la web es rapidísimo, ¿ve? Nosotros estamos ahorita acá, ya tenemos ya la cadena programática y funcional, o sea, ya tenemos hasta acá, de acá para arriba ya está, falta de acá para abajo, ¿verdad? Entonces, de aquí para abajo también hacemos lo propio, salgo yo de aquí, salimos de acá, y me voy acá, mantenimiento, meta presupuestal, creación de meta, ahí nos vamos, vamos a ver, sí, salimos nomás de la meta, vamos a ver esa pregunta ahí, mantenimiento, meta presupuestal, creación de meta. ¿Ya está? ¿Se ingresó ahí? Sí, ¿estamos ahí? Ya. ¿Qué hacemos acá? Estado de enviado, todos. Categoría, repetimos, tres. Programa, nueve mil dos. Listo. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Y una vez que he hecho eso, busco la categoría, o sea, busco acá lo mismo que he hecho acá. Todo esto que está aquí lo ubico, para poder registrar esta parte. De aquí para arriba, lo busco, acá, en esta cadena, mira, voy bajando, sigo bajando, sigo bajando, lo busco, lo busco, lo busco, y ya lo encontré. Mira, acá dice nueve mil dos, cinco mil, siete tantos, y acá dice extensión, cultura, deportes, promoción, ¿sí? Ya lo encontré, mire, está acá. Cinco, veintiuno, cuarenta y seis, ciento uno. Ya, ya lo encontré. Ahora estamos igualitos acá. Estamos igualitos, ¿verdad? ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez que estamos igual acá, me voy acá aquí derecho, ingresar, ingreso, y hasta ahora sí estamos auténticos, ¿verdad? Esa ventana es lo mismo que esta ventana, ¿sí? Es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Me voy acá y me ayudo con F1, dos, mira, yo pongo acá la finalidad, el problema aquí, la finalidad es buscar, no me ayuda mucho a buscar, esa es la limitante de la web. Pero si tú te vas acá, a ver, pongan ustedes F1, porque si pongan F1, se me va a parar otra vez. F1 pongan ustedes. Ya, pongan ingresar texto, para buscar también arriba de la finalidad, y digiten ahí el fondo, porque te vamos a buscar una finalidad con el fondo, F1. Deporte, y enter o buscar. En el canal, en el canal, ya. Ahí, digan la finalidad que dice, apoyo al deporte y la recreación. Apoyo al deporte y la recreación. Dícteme ese, ese código, esa finalidad. ¿Y a cuántos ceros? Dos ceros. Dos ceros. cero cero. cero cero. Veinticuatro. Ya. 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 Ahí está. Cero cero veinticuatro doscientos noventa. hago lo propio acá, mire. Cero cero veinticuatro doscientos noventa. A ver. A ver. Cero cero. Veinticuatro. Ya. Dos. No ve. Un cero más. No quiere. Cero cero. Cero cero veinticuatro. Cero cero veinticuatro. Veinticuatro dos noventa, ¿no? Me lo han quitado. No quiere, ¿no? Es que, a ver, le explico por qué no quiere. Es que esto es de mi entidad. Y mi entidad no es para la finalidad, no puede ser para el deporte. ¿Me dejo entender? Es por competencias. Porque si yo lo pongo a otra finalidad, cualquiera de estas, si me va a quemar o apoyo al deporte, debería, sí debería, con un respeto, apoyo al deporte y a la recreación. Cero cero veinticuatro dos noventa. Cero cero veinticuatro. Cuatro, dos, nueve. A ver qué me sale. Nada. Qué raro, a ver un punto de interno. Cero cero. No. Debería ser una sola finalidad. Cero cero. Veinticuatro. Dos. Cero cero. Cero cero. Cero cero. Cero cero. Cero cero. Y lo que sale. Cero cero. Si creo que era táctica distinta, ¿no? Ya. Bueno, en el supuesto voy a poner, ah, ya, ahí, ya está. Y ahí, unidad de medida, unidad de medida, a ver, pongan F1 también, no sé si avisen el pie, pero, F1, y cogemos la primera, acción, porque son seis actividades, seis actividades, ¿ya? ¿Qué unidad de medida? 0, 0, 1, ¿no? ¿Cuántos ceros? Cuatro ceros, ¿no? Ya está, acción. Y lo propio en la web, miren, acá le ponemos, ahí si tiene, tenemos que igualarnos ahí si dice acción, ¿ve? Ya está, ¿cuánto en el primer semestre y cuánto en el año? A ver, ¿cuánto en el primer semestre acá? ¿Cuántas actividades? Son seis al año, ¿no? Seis actividades. La práctica nos dice esto, miren. La práctica nos dice seis. Seis actividades en todo el año. Dice acá, dice, a ver, en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, dovidio, ahí están los seis, ¿no? ¿Cuánto en el primer semestre? ¿Cuántas actividades? ¿Cuántas actividades cicladas en el primer semestre? Marzo, mayo, junio, junio, cerramos el primer semestre, son dos, ¿no? Entonces sería acá, doce en el primer semestre, dos, ¿y cuánto en el año? ¿Cuánto en el año? Seis, sería, ¿no? Claro, este es semestral y este es anual, ¿no? En el primer semestre, dos, claro, si hablamos del segundo semestre, cuatro, ¿no? Pero ahí es anual, en el año con seis. Y con seis actividades cicladas, ¿está? ¿Está claro? Mira, ya lo tengo y ¿qué hago acá? Toda esta información lo doy guardar en el disque, mira, estoy dando guardar, mira, ya me apareció acá. Y si yo acá le doy, acá pongo también dos, y acá pongo seis, ¿no? Y bueno, ya lo tengo que dar la ubicación geográfica, ¿no? Tana, está lindo, Tana, listo. Le doy grabar. Si lo doy grabar, ya pues le estaría grabando esta actividad y no, pues no, no me correspondería grabar, ¿no? Entonces lo voy a dar cancelar, ¿no? Y ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a generar, así, toda una meta acá igualita, ¿no? Y acá igualito se me genera la meta, mira, ¿ve? ¿Sí? La misma lógica, acá se me genera toda la meta, ahí está la meta uno, dos, tres, acá, tres, enumerado, ¿no? Acá lo que voy a hacer es aprobar con demo, le doy clic derecho acá, clic derecho, aprobar demo, aprobar demo, y me va a salir esta ventana que no queremos que salga dos veces pasar por alto, dos veces, uno y dos. Mira lo que me salió acá, la meta número, y yo. Entonces, la actividad del mismo día va a ser todo la meta. ¿Qué es lo que me salió acá? ¿Qué es lo que me salió acá? ¿Qué es lo que me salió acá? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira yo cuántas metas tengo, este es lo real, ¿no? Lo real, acá, me estoy viendo en la última página, mira, ¿cuántas metas tiene? ¿Eh? 274 metas, muchas, ¿no? 274 metas, ¿no? Son de los planes de mantenimiento, investigación, todo un tema, ¿no? Supervisión, todas las metas están ligadas ahí. ¿Ok? 274 metas, ¿no? Sin embargo, aquí la entidad solamente tiene 18 metros, ¿no? Queremos ejecutar otro proyecto, tenemos que crear lo mismo. ¿Cuál sería la siguiente meta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? 19, ya se se sabe. ¿Sí? Ya está. Listo, yo no lo voy a, no lo hemos guardado acá porque no tendría sentido, este, guardar algo que no le convene, ¿ya? Miren, una vez que ya has creado la meta, me voy al final nuevamente, una vez que ya has creado la meta, vas acá, clasificador, y empiezas a registrar los clasificadores de gasto, ¿no? Nuevo, empiezas a ingresar rubro, 0, 9, genérica, bienes y servicio, compras, buscas, y te salen todos los clasificadores, le das, le pones un clic, lo guardas, le vas guardando, guardando, guardando. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ese es el abuelo, inicial, es lo mismo, solo que no lo vas a encontrar bajo esa lógica, lo vas a encontrar más fácil. O sea, es lo mismo, tú vas a ir acá, ahora nos vamos acá, mantenimiento, actualización de cadenas, te vas ahí, clasificadores de gasto. Ahí nos vamos, ahí es donde vamos a encontrar todos los clasificadores de gasto. Vamos a encontrar todos los clasificadores, ingresamos ahí, ¿cuál es la meta? 0, 0, 18, apoyo al deporte y a la recreación. ¿Cuál es el rubro? Dice rubro, no dice fuente, fuente 2, rubro 0, 9, 0, 9. O te puedes también hacer F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá la 18, 0, 9. Y miren lo que pasa acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, estamos poniendo acá, en este lado tengo todos los clasificadores de gasto que está iniciado. F1 y te va a salir todas las fuentes, vamos... F1 y te va a salir... F1 y te va a salir todas las fuentes de gasto que están iniciadas, muchos clasificadores de gasto que están en casa Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí están los clasificadores. 23, 11, 11. Busco. 23. Bajo aquí. Fuego con el mouse la bolita para bajar. 23, 11, 11. Crear. 23, 13, 11. Combustible. Crear. 23, 15, 12. Crear. Ya tengo la 11, la 13, la 15, ¿no? Tengo acá la 13, la 11, la 15. ¿Qué más tengo? Ah, crítico, 25, 14. 23, 25, 25, 14. Ahora, como este es del 2017, este clasificador, este clasificador, no hay, ojo, en el año 2023 cambió esto recién. Entonces, busquen esto, esto sí debería haber. Ya, lo demás sí hay, excepto este que está acá, lo voy a pintar. En el 2023, en el 2017 no había este clasificador, pero lo demás sí debería estar. Y ahí está la 25, 14, 23, 27, 9, 9, 99. Esta que está acá, después está la de servicios diversos. 11, 99. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis clasificadores. Tengo siete, siete, me faltaría uno. Servicio de impresión está con otro clasificador, 23, 22, 44, ¿no? Sí, ese es el clasificador del año 2017. Ahí están los clasificadores, ¿ya? Esto estamos cambiando. Este clasificador ha cambiado en el año 2023, ha cambiado esto, ¿ya? En el año 2023. Lo que es servicio de woodman, está en inversión, ha cambiado. ¿Cuáles son las 20? 13, 22, 44. 23, 24, 44. Es el primero de los libros. 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 Es el segundo de los libros. Es el primero de los libros. Entonces faltaría el ingreso Faltaría el ingreso Entonces regresamos acá Entonces aquí igual, ¿no? Ya lo saco y acá me van a aparecer los clasificadores Bueno, entonces faltaría el ingreso Ya tengo el gasto, ahora salgo de aquí Me voy a mantenimiento, actualización de cadenas Hemos trabajado acá en gasto, ¿verdad? Ahora me voy a ingreso 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 Gracias. 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 La actualización de cadenas, ahora clasificadores de ingresos. Y en los clasificadores de ingresos, los registros de ingresos no se registran o menos, son los registros de ingresos de ingresos de ingresos. Entonces, le ponemos ahí F1 o de frente le ponemos 09, porque tenemos que registrar el rubro 09. Listo, 09, y esto es lo que existe, ojo, en esta columna es lo que existe, y en esta columna es lo que hay en el CIA, en la base de datos. Esto es lo que existe, ¿no? ¿Cuál era? La 1322, a ver, le dicen, era la 133223, 39, 39, 39, 2, 22, no está, ¿no? No está, ¿no? Entonces, hay que buscarlo y agregarlo. Entonces, ya tenemos que agregarlo y que puede ser guía. Hay que agregarlo. Buscarlo acá, 13, 33, 39, ¿no? Ahí está. 13, 39, ya lo encontré, 13, 39, 2, 23. Dice limpieza pública, ¿no? Crear. Ya lo pasé, ¿ve? Está poniéndose de color azul acá. 13, 39, 2, lo pasé de acá. Ya no está acá. Ah, acá está. Lo pasé. Ah, acá está. Listo. Está de color azul. Lo guardo. Siempre hay que guardarlo. Me da el aviso y le digo aceptar. Ya pasó. Acá está. Limpieza pública, ¿no? En el CIA real es similar. Me voy acá, ingreso, en el CIA real. Es lo mismo. Selección de rubro, recursos directamente, recuadón, buscar. Acá tengo todos los clasificadores ya registrados. Ahí tengo todos los clasificadores. Quiero buscar uno nuevo. Selecciona rubro, 0, 9, genérica, 3 de ingreso, 3 venta de servicio, otros ingresos. Y le doy a buscar. 23, 13, 39, 2, 23, ¿no? No, no tengo, porque es universidad. Ahí está bloqueado. Solamente para la municipalidad que no usan el CIDES. La universidad no hace, no recauda con el pleno público. No, 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 no. Entonces, pero sin embargo, yo quiero que se entienda que el procedimiento del plan es la misma, solo que es la web, la internet, y el otro caso es simplemente SIAF, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ya tengo ingresos, ya tengo gastos, ya tengo ya registrado todo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle el puesto, la plata, lo que es el mismo, así, para que se pueda ejecutar, ¿verdad? Porque si no le das la plata, no se puede ejecutar, ¿verdad? No se puede ejecutar, si no le das buenos recursos, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es registrar esta información, ¿no? A ver, ahí tengo PIA, PIN, PCA. Compromiso mensual, después tenemos Devengado, Girado, Pagado, y ahí tengo Rendido, ¿verdad? Ahora, esto dijimos que es Presupuesto, ¿verdad? Y esto dijimos que es Módulo Administrativo, ¿verdad? Todo esto es Módulo Administrativo. Ahora, nosotros estamos en Presupuesto ahorita y estamos logrando realizar ahorita el presupuesto y este es Módulo Administrativo de Ejecución. Pregunta, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿En qué columna estamos? PIA, PIN, PSA. ¿Dónde estamos? PIA, PIN, PSA, CCP, ¿dónde estamos? Todo el presupuesto de la parte de María, ¿no? ¿Dónde está? PIA, PIN, PSA, CCP, ¿dónde estamos? PIN, PSA, CCP, ¿dónde estamos? PIA, ¿dónde estamos? ¿En qué columna estamos? PIA, PIN, PSA, CCP, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, pobre? Yo sé la última voz. CSP. CSP. Otra pregunta. ¿Cuánto es su presupuesto acá en la práctica, su presupuesto? Es este monto, ¿verdad? Este monto, ¿dónde le pongo? Acá. ¿En qué columna le pongo? Acá, acá, ¿dónde le pongo? Acá lo pongo, ¿ya? Ya, este monto, ¿dónde le pongo? Acá, acá. Acá, su compañera dice acá, a ver. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Dónde debería estar este monto? ¿Ahí? ¿Quién da más? Ningún nada. A ver, el concepto del PIA, ¿qué monto es el PIA? El PIA viene del año pasado, ¿verdad? Todo un proceso presupuestado viene del año pasado. Entonces, ¿el PIA qué monto iría? ¿Eh? ¿El PIA iría? ¿Eh? Entonces, ahí no iría el monto. Ahí no iría, entonces acá sería cero, descartando, ¿no? Ya, en el PIN, ¿el PIN qué es? Es el presupuesto de la modificación. Es el presupuesto actual. Ahí igual que bien. Ahí iría ese monto. ¿Así? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, acá no, entonces, ¿verdad? Claro, acá no podría ir porque todavía no le hemos dado la PIA, nadie se ha certificado, ¿no? Entonces, ahí tendría que ir el monto. Me dejo entender, entonces, ya sabemos en qué momento estamos, pero todavía no es un presupuesto presupuesto, no lo vamos a hacer. El sistema no es un presupuesto, no lo vamos a hacer. No, ¿no? Entonces, todavía no estamos en nada, ¿verdad? Todavía no estamos en nada, ¿verdad? Todavía no tenemos un presupuesto, la plataforma, los procesadores, la meta, todo eso, ¿no? Pero ahorita, ahorita no estamos en nada. Ahorita podemos hacer un... Y para dar crédito a algo que no está programado, porque esto es algo que no está programado, vamos a hacer una nota de modificación presupuestal, ¿ya? Hay tres formas de dar crédito, ¿no? A través de una transferencia, a través de un crédito instrumentario, o no a nivel de modificación a nivel programado. Son tres formas de dar crédito a algo que no está programado. Vamos a hacer la equipo 2 de acuerdo a la práctica que nos ha mencionado, ¿ya? Entonces, empezamos a hacer... Salimos de acá, ¿ya? Y empezamos a crear una nota, una nota de crédito presupuestal, se le llama ECO, para poder dar crédito a nuestra actividad que hemos incorporado, ¿ya? Entonces, realizamos la nota. Nos vamos a registro, mire, registro, modificación presupuestal, porque vamos a hacer un PIN, una modificación de tu presupuesto, nota de modificación presupuestal, ¿sí? Vamos a modificar nuestro presupuesto. Por eso estamos haciendo una nota de modificación presupuestal. Entonces, vamos a ir. ¿Estamos toditos ahí? Mira, en la vía real, en la vía real yo salgo acá, voy acá, modificación presupuestal, en la misma, mira, modificación que hice acá, nota de modificación presupuestal. ¿Ya ve? Aquí hago mi nota, estoy ahí, ahí estoy ahorita. Ahí estoy. Registro, modificación presupuestal, nota de modificación presupuestal. En la vía real, en la web, modificación, ahí también, registro, modificación presupuestal, nota de modificación. ¿Ve? Lo mismo, no, lo mismo, ahí estoy. ¿Y ahora qué haces? Generas uno, nuevo. Generas una nueva nota. ¿Y qué vas a hacer acá? Ya, ahí está. ¿Y qué vas a hacer acá? Vas a generar una nueva nota, pero vamos a ponerle enero, ¿ya? Con enero vamos a trabajar. Enero. Ponle aquí arriba enero, porque hay un montón de notas ahí. Enero. Vamos a trabajar con enero. Por supuesto que vamos a ejecutar la seguridad en marzo. Se nos está parando juntos y cambiar el medio. Entonces, en la vía real, mira lo que está pasando. Acá, hemos creado nuevo, ¿verdad? Igual, acá, clic derecho, crear. Clic derecho, crear. Vamos a crear una nota, modifica, sobre. Crear. Listo. ¿Sí? ¿Estamos igualito? No, mira cómo estamos acá. Igualito, ¿verdad? Igualito. No hay nada que envidiar acá. Ya está. Entonces, vamos acá. Mes de ejecución. Ustedes pueden poner F1. Yo no puedo, porque lo apago, sino F1 y pone enero. Yo voy a poner de frente 01, que vendría a ser enero. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ya está. La siguiente columna. Tipo de modificación. Ustedes pueden poner F1 y también le va a salir el tipo. Pero para nuestro caso es el 002. Crédito suplementario. Ya no puedo poner F1. Ahora, ya estamos, fíjense, andar. Fecha del documento. Estamos trabajando con enero. Vamos a poner, con el mes de enero. Vamos a poner 15 01 de enero del 2017, porque estamos aplicando el demo del 2017. Se ha puesto en la fila de justificación. Vamos a poner crédito. Vamos a poner crédito suplementario. para financiar actividad. Eso es lo que vamos a hacer. Crédito suplementario para financiar actividad. Vamos a financiar actividades y ya desde aquí. Vamos a poner crédito suplementario para financiar actividad. Listo. De ahí me voy acá donde dice rubro. Ustedes pueden poner F1 y le va a salir y pongan la 09. Yo voy a digitar 09 porque se me apaga la larga. hasta ahí vamos todos. ¿Sí? Mira. Mira, hasta ahí mira lo que va a pasar en la vida real. Es la misma ventanita. Mira acá. Acá está seleccionas el mes enero. Fecha enero quince lo estoy poniendo. ¿Ya? Eh, acá tipo dos rubro cero nueve. ¿No? Dispositivo legal no hay. Saldo balance ingreso flujo efectivo puede ser flujo efectivo. Ya. Sino que ahí tenemos el tema de lo que es el límite de gasto en la vida real. No aplica. Listo. Hasta ahí pongo justificación que es crédito suplementario. Es lo mismo que estamos haciendo en la vida real. Solamente cambia el tipo de ingreso o flujo de ingreso excepción del límite de gasto que esto es nuevo. En el 2017 no había límite de gasto. ¿Me dejo entender? Es la única diferencia. Pero el procedimiento es la misma. No está cambiando absolutamente nada. Tengo gasto y tengo ingreso. Mira. Gasto ingreso. Mira acá en el Seattle. Tengo gasto y tengo ingreso. ¿Ves? Tengo gasto y tengo ingreso. Entonces cualquiera de los dos podemos empezar. Aquí también tengo gasto y tengo ingreso. Entonces yo puedo empezar con ingreso agregar. Estoy empezando con ingreso. Ahora me voy acá en ingreso mi derecho modificar. Ya. Ya apareció. ¿Sí? Busco ¿Qué clasificador de ingreso busco? En la limpieza pública. Busco el clasificador de limpieza pública. Busco acá. Acá está en blanco mira porque en el día no había hasta cero. 13 392 ¿Cuánto le pongo acá? ¿Cuánto es el monto en el Excel que tenemos? 27 mil 410 redondeamos porque en presupuesto solo se puede registrar en entero no con dos en en modo administrativo no se puede registrar hasta con dos ¿Verdad? ¿Cuál verá? 27 mil 810 ¿Verdad? Ah ya a ver 27 mil 410 o sería 27 mil 410 entonces estoy registrando 27 mil 410 mira esta columna yo le doy lectura al interpreto esto ¿Qué dice acá? Marco disponible en IPIA solo tenía 49 mil 300 eso es lo que dice acá abajo en recursos directamente recaudados estoy dando un crédito estoy diciendo que voy a captar más de 49 mil 300 estaba pensando que iba a captar 49 mil ahora estoy pensando que voy a captar más 27 mil 410 total mi pin este es mi pin de ingresos mi pin de ingresos va a ser 76 mil 710 ¿me dejo entender? mi pin de ingresos mi PIA era de 49 mil 300 ahora voy a entender 46 mil 710 este es mi pin modificado presupuesto de ingresos ahora en ingresos pero si estoy incorporando un ingreso también tiene que haber un ingreso entonces le doy a aceptar ¿ya? mira acá ya apareció crédito total 1339 223 ahí hay que poner 1339 223 1339 1339 24 23 15 20 20 21 22 22 23 23 23 24 25 26 Gracias. 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 17410 el ingreso. Ahora me voy al gasto. Me voy al gasto y envío mi derecho a modificar. ¿Ya? Modificar. Listo. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Ahora estamos en el gasto. El ingreso solamente es un ingreso. Ahora vamos a cambiar el gasto. ¿Qué hacemos acá? Mira, yo tengo acá en esta primera columna que dice sección funcional. Ahí tengo todas las metas que están siendo financiadas con el rubro cero. Acá todas las metas. ¿Qué metas corresponden? 18. Acá está la 18. ¿Ya ves? En todo lo que dice 18, acá está alimentos. Dice crédito cero. Acá. Entonces, vamos a agregar. ¿Cuánto dice en alimentos? 900. ¿Cuánto dice en alimentos? 900. ¿Cuánto dice en combustible? Lo vamos a tener que redondear. 543. ¿Por qué es en enteros? 543. ¿Cuánto dice en materiales? 228. Caballero nomás, disculpen la palabra, en enteros. ¿Cuánto dice en trípticos? 540. 540. 540. ¿Cuánto dice en la 23, 25, 14? 3.500. 3.500. Ya está. ¿Cuánto dice en la 23, 27? 9.500, ¿verdad? 9.500, ¿verdad? Ah, ya, perdón. 6.500. 6.500. Ya. ¿Cuánto dice en... Ah, bueno, hay que sumar estos dos, ¿verdad? Ahí tendría 15.200, ¿verdad? 15.200. Pero, 27.410. A ver, 27.410. Hemos redondeado acá. ¿Cuánto tengo hasta la fecha en gasto? 12.211. 12.211. Eso es lo que tengo. A ver, ¿cuánto tengo registrado? 12.211. ¿Cuánto me falta? Para llegar a 27.410. Me falta 15.199. Entonces, tendría que agregar 15.199 para que me salga el gasto 27.410. ¿Está claro? ¿Sí? No hay cuadrado. ¿No? A ver, en alimentos, 900. En combustible, 543. En materiales para perdida en las 15.12, en trípticos, 140. En alquilar de equipos, 3.500. En animación, 6.500. Y en el placer que va a ser que suma imprevistos más capacitación, está ahí 15.199, ¿verdad? Total, sale el gasto 27.410. Es, sinidad o igual al ingreso. En 17.199, ¿verdad? Si todavía es el ingreso también, en el placer que va a ser igual, como es el ingreso. ¿Y seguir siendo el ingreso? ¿Y seguir siendo el ingreso? Ahí vamos a ver, ¿y seguir siendo el ingreso? No se nota, ¿no? A ver, vamos a aceptar el que. ¿Y seguir siendo el ingreso? Perfecto. ya ya ahí está, mira para que se vea ahí está lo importante es que aquí me salga 27.410 porque el ingreso también era 27.410 ¿sí? 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 Ya, entonces vamos a menos nada listo entonces le voy a aceptar mire tengo acá 27.410 en gasto y en ingreso tengo 27.410 ves, tengo que tener el ingreso y gasto tiene que ser igual no puede ser diferente si es que en el sistema tú ves diferente el sistema no te va a permitir avanzar te va a detener y te va a decir gasto digiere el ingreso una cosa así ¿ya? lo damos a guardar en el disque guardamos registro fue grabado exitosamente de la central listo mire ya tenemos la nota yo tengo la número 14 creo que todos deberíamos tener la nota 14 ¿verdad? 27.410 esa es la nota 14 ¿sí? ¿alguien no tiene? ¿alguien movió conmigo la nota? ¿alguien no pudo? ¿sí? Gracias. 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 Bien, doctor, y hemos dicho que el pliego es el que aprueba la modificación del presupuesto, ¿no? Entonces selecciono acá, mire, acá dice NP, NP, le damos clic derecho y le mandamos visto bueno. Listo bueno, es como que estás enviando a pliego. Listo bueno y va a cambiar de NA, ¿eh? Cambió a color negrito, ¿verdad? La nota está de color negrito, ¿no? Sí. Ya está. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos al pliego para probar esto. Salgo de aquí, ya, sistema a salir, ya, más, módulo de proceso presupuestal, estaba aquí, ¿verdad? Estábamos, ¿verdad? Acá estamos. Ahora me voy acá. Pliego. El pliego es el que va a probar. El pliego, no puede cambiar. ¿Está? Sí, de ahí. ¿Está? Aquí, sobre la cámara, más, el pliego. Leí salir de la ventanita y leí salida. Estamos en el pliego. Estamos en empiezo. Para acabar esta parte, nos vamos a registro. A ver, estaba así, ya se han perdido. A ver, estaba así, ingrese acá, estábamos acá, ahora acá. Sí, va al pliego, ahí estamos en el pliego. A ver, no, no me acerco. La discusión está ahí, ahí está, ¿alí? ¿Alguien más? Sí, seguramente. Bien. Entonces, vamos a probar lo que hemos trabajado. Una vez que probemos lo que hemos trabajado, ya la logística va a poder ejecutar. ¿Me dejo entender? En la web es lo mismo. En la web, ¿dónde está? Lo mismo en la web. En la web está acá, hemos registrado ingreso, hemos creado la nota, le damos guardar y listo. Eso es todo en la web, así de simple. Sin embargo, acá en el CIAP tenemos que aprobarlo de esa forma, ¿no? Registro, aprobación de notas de modificación. Registro, aprobación de notas de modificación. Mira lo que dice acá, registro, aprobación de notas de modificación. En la web, me voy por acá, mira, salgo, me voy acá, registro, aprobación de notas, acá. ¿Ve? Ese es en la web. Igualín, ya estoy ahí también, ¿ve? ¿Se da cuenta que es lo mismo? No, no cambia absolutamente nada. Me voy acá, estoy acá, ¿verdad? Estamos todos ahí, ¿verdad? Sí. Ya, mira lo que voy a hacer. Tipo de modificación, ¿qué tipo era? Dos, crédito suplementar. Ya está. Mes, enero. Están todos, ahí está nuestra nota, ahí está el monto de 27.410. ¿Sí? Voy a aprobar esto, ¿ya? Voy a aprobar esto. ¿Cómo lo apruebo? Le doy un visto acá, le doy un visto acá, ¿sí? ¿Ven? Acá hay un cuadradito, le doy un check, ahí. Listo, le doy el visto, ¿verdad? ¿Sí? Le doy el visto. ¿No? ¿Sí? Le estoy diciendo, voy a aprobar esta nota, esa variación que ha tenido el presupuesto. Listo. Estoy acá y me voy acá abajo. Acá abajo, mira, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Aprobar. Le voy a dar por aprobar. ¿No? Y me salen dos situaciones. Documento nuevo o documento existente. Documento nuevo, porque estamos aprobando algo nuevo. Me voy acá donde dice código. Pónganle F1. Yo no pongo esto, no lo puedo decir. Sí, doctor. Entro 1. ¿Qué sale? A ver. Pónganle, como estamos en alguna municipalidad, el código debería ser... ¿El código 101? ¿No? No. 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 La 102, resolución de la alcaldía, la 102. ¿Cuánto es la 102? Yo no puedo poner esto, no me voy a enseñar. Voy a poner el código, muy bien. 102. Número de la resolución. Le voy a poner resolución de la alcaldía RA. RA número 530 guión 2017 guión Municipalidad Distrital de la Llanada, M de Y. ¿Ya? A ver, estoy poniendo los datos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Estoy poniendo RA número 530 guión 2017 N de Y. ¿Sí? Eso estoy poniendo. Acá voy a poner la fecha 15, tiene que ser la misma fecha que está acá. 15 de enero de 2017. Voy a ponerle 15 de enero del 2017 acá. ¿Ya? 15 de enero del 2017. ¿Sí? ¿Ya? Ya está. 15 de enero del 2017. Ahora le voy a dar guardar acá, en el disque. Le voy a dar guardar. Me sale este aviso y me dice, registro fue grabado exitosamente. Y le doy ACET. Miren lo que ha pasado acá arriba. Mira mi notita que ha pasado. Acá resolución. Ya está. Me voy aquí abajo. Mira qué ha pasado acá. Acá. Mira, acá está. 102. Mira esta columna que dice, estado de envío, V. Estado de enviado, pendiente. ¿No? Entonces, esto tiene que estar en AA. Ambos tienen que estar en AA. Entonces, vamos a hacerlo aprobar versión demo. Bien, en el medio de esta columna que dice código, en el medio, clic derecho. En el medio, clic derecho. Y le damos aprobar versión demo. Y le damos aprobar versión demo. Listo. Proceso terminado con éxito. Y le doy ACET. TAC. Mira lo que aparece acá. Ya lo tengo aprobado. ¿Sí? ¿Toditos? Con eso ya hemos aprobado los respetos. El PIB ya está. Ya se puede en el PAC. Para culminar, vamos a sacar un reporte donde vamos a verificar todo lo que hemos hecho. Para que logística pueda ejecutar. Ahora, ¿qué pasa en la vía real? En la vía real pasa lo siguiente. En la vía real pasa lo siguiente. ¿No? ¿Qué pasa en la vía real? En la vía real guardas todo. Es como que ya vamos a aprobar la nota. En la vía real guardas y vas a tu CIAF acá. A tu CIAF, presupuesto. Y acá vas donde dice transmisión de datos. A ver acá. Transmisión. Transmisión de datos. Acá. Transmites. Ustedes no transmiten porque van a generar distorsión. Lo que quiero que se entiende es que una vez que tú has trabajado acá en la web, lo guardas y vas a tu cliente. Este es tu cliente. Y te va a salir. Y te va a salir. No sale. Y te va a salir una ventanita. Esta ventana ahí. Haces tú esto, mira. Transmites esto como estoy haciendo. Así como lo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a enviar la información a la web. Y va a recoger toda la información de la web. Y va a llegar acá. ¿Me dejo entender? Para que los físicos puedan disfrutar. Para que los físicos estuquen en el cliente. ¿Sí? Así funciona esto. Entonces, de una vez que has transmitido, ya llega toda la información. Ahora nosotros vamos a ver lo que hemos hecho. Voy a salir de acá. Ahora, me voy a reportes. A ver, ¿me siguen? Me voy a reportes. Me voy a reportes. Vamos a sacar un reporte de lo que hemos trabajado. Me voy a ejecución presupuestal. Me voy a ejecución anual versus marco presupuestal. Ahí me voy. Reportes. Ejecución presupuestal. Ejecución anual versus marco presupuestal. Ahí me voy. Ahí voy a sacar yo los reportes que hemos hecho. Me sale esta ventana que está acá. En la vida real, lo mismo ocurre. Me voy a reportes en la vida real. Me voy a reportes. Mira. Reportes. Modificación presupuestal. Ejecución anual versus marco presupuestal. Ya me he perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está reportes? Ejecución presupuestal. Ejecución anual versus marco presupuestal. Mira. Ejecución anual versus marco presupuestal. ¿Ve? Esta misma ventana está acá. ¿Ve? Cuando. Esta misma ventana está acá. ¿Ve? Todo esto es lo mismo. Entonces, empezamos. Cadena funcional. Meta. Cadena funcional. Meta. La primera. Meta. Listo. Lo dejo tal como está todo esto. Y escojo la meta. ¿Qué meta era? Dieciocho. La que hemos trabajado, ¿no? Dieciocho. Mira lo que he hecho acá. Acá arriba he puesto meta. Donde dice meta he puesto dieciocho. Y a nivel último le pongo acá. Meta dieciocho. Meta. Meta dieciocho. Y le pongo este check acá. Nada más. Tres cosas. Lo demás lo dejo tal como está. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero ver la meta dieciocho. ¿Qué hay? La meta dieciocho. Y la meta dieciocho tiene que aparecer lo que hemos hecho nosotros. ¿Verdad? Visualizar acá. Miren. Visualizar. Listo. Entonces, ahí tenemos ya el reporte, ¿no? De lo que hemos trabajado. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Mira. Todo lo que hemos hecho nosotros. El PIA, ¿qué dice? Cero. El PIA cero. Modificación PIN certificado saldo. Ahí está el reporte. ¿Ve? Ahora. ¿Sí? ¿O no? ¿Ve? 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 me sale ese reporte. ¿Qué quiere decir? Que algo he hecho mal, no he hecho mal, toda la parte presupuestal. ¿Me dejo entender? Si no me sale, ¿no? Pero si me sale, estamos iguales, está todo correcto. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, podemos ejecutar en el módulo de lo que dice. Ahora sí lo que indica, puede entrar. Y nosotros en el ejercicio vamos a ejecutar alimentos y bebés para el consumo humano. ¿Ya? Pero eso ya va a ser ¿Ya? Tengo que hacer un poco de tránsito y también no tengo miedo de tránsito, ¿ya? Con los dos cortes que hemos tenido. ¿Ya se guardó eso? ¿No se borra? Ah, sí, lo puedes mandar a impresión en PDF, ¿no? No hay problema. Eso se guarda. ¿Ya? Entonces, los que desean practicarlo en su casa, el archivo lo tiene la empresa, el día en el siglo 2017, que es el que y no pueden instalarlo, me avisan, en la noche yo les puedo ayudar a instalar, perdón, me dan su alivio, ¿no? Me iré por mil días, ¿no? Y ya nos conectamos, y eso no está logrado. Pero, cópienlo en su computadora la endomía D para que lo puedan practicar, ¿ya? Y eso lo podemos hacer en cualquier de estos días. Como digo, solamente en la noche tengo tiempo. Conectamos, cuestión de cinco minutos, padre, somos de limón, para poder vivir, para poder vivir, todo el sol. que lo voy a hacer en la noche. ¿Vamos a ver? ¿No? ya está consultas hasta acá ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ya, pero eso se encarga de otra persona, no se preocupe o sea, la idea es que eso lo hacen, o sea, todo esto lo que hacemos acá, es hacerse en la web lo guardas en la web para que llegue a la entidad a este cliente, tienes que transmitir ¿qué hace la transmisión? se llama transmisión, o sea, la transmisión hace que recoja la información de la web y lo traiga, ¿no? y lo grabe ah, ahí, ahí la transmisión es acá, ¿no? comunicación transmisión de datos ahí, ¿ya? ahí se hace la transferencia de datos como le digo, eso ya lo hace una persona el de presupuesto lo hace y en modo administrativo cada vez que vamos a ejecutar la oferta así ahí también se tiene que transmitir para que la información viaje a la consulta amigable con la información con la información ¿ya?